El Señor está con ustedes. Esta es una lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con ella. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Hace poco leí un artículo que hablaba sobre la ilusión del control. El hecho es de que a las personas les gusta pensar que tienen más control sobre su entorno y sus vidas de lo que realmente tienen. La escritura en el artículo habló de sufrir una enfermedad grave y repentina. después de estar sana toda su vida. La enfermedad le enseñó el poco control que tiene sobre su entorno y su vida. A veces me pregunto ¿Qué tiene el icono de nuestra madre del perpetuo socorro que atrae a tanta gente? ¿Qué hay en Nuestra Señora del perpetuo socorro que inspira tanta devoción entre tantas personas en todo el mundo? A veces pienso que el poder del icono está en la impotencia del niño Jesús. Al igual que los niños desde el principio de los tiempos el niño Jesús tiene una pesadilla una pesadilla del sufrimiento que algún día sufrirá. Y como todos los niños desde el principio de los tiempos el niño Jesús corre hacia los brazos de su madre en busca de protección y ayuda. En el hermoso icono de nuestra madre del perpetuo socorro el niño Jesús sabe que está aterrorizado y no puede controlar el terror todo lo que puede hacer es correr hacia su madre. Su madre no puede eliminar la pesadilla su madre no puede eliminar el sufrimiento que algún día sufrirá. todo lo que puede hacer es acelerarse a él consolarlo y decirle que nunca lo abandonará periódicamente periódicamente todos nosotros luchamos con pesadillas todos nosotros luchamos con situaciones que están fuera de nuestro control a veces todos nosotros luchamos por sentirnos impotentes enfrentando un problema que parece estar más allá de nuestras fuerzas llamamos a la Virgen María una madre siempre dispuesta a ayudarnos al igual que el niño Jesús nosotros podemos correr hacia sus brazos y buscar consuelo y fortaleza muchas veces la Virgen María no puede quitar el dolor que sentimos pero puede caminar con nosotros mientras los soportamos nos tendrá en sus brazos hasta que pase el peligro la Virgen María siempre será nuestro perpetuo socorro siempre dispuesta para apoyarnos en nuestros momentos de necesidad que Dios les bendiga